Hola muchachos, bueno pues aquí miren ya estoy desayunando el yogur y con granola y aquí tenemos poquitas frutas. Miren, es de este yogur, el Giovanni, es de de y está bien rica, está bien blandita, no está, no está toda dura, toda tiesa y tiene semillitas, como semillas de esas de periquito y tiene cranberries y canela, por eso está así oscurita, está bien rica y está bien rosadita, la compré en CVS, compré dos, está esta semana a dos, bueno yo creo que cuando vean este este vídeo ya no va a estar así, pero estaba dos por siete, pero está bien rica, bien rica esta granola, la compré a ver si me gustaba y si me gustó porque a veces la cuaca que he comprado está así bien dura, bien, 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 tienes que dejarla bien mucho, hay que se remoje en yogur o lo que te lo vas a comer para que se le quite lo duro y esta no, esta está bien rica y está miren toda, no está pegada, está toda bien deshecha y tiene muchas cositas, tiene las semillitas, la canela, las canelas. Hola, ¿cómo están amigas? Bueno, pues aquí estoy un día más, aquí les traigo las ofertas de la semana en comida y también les traigo unos pequeños tips para que ustedes, si les interesa, pueden llevar a cabo para que así puedan ahorrar más a la hora de, de, de comprar su comida o ahorrar en todo lo que se refiere en comida o cuando salen a comer. Bueno, uno de los puntos más importantes que yo recomiendo es antes de que usted vaya a comprar su comida, primero cheque las especiales en los circulares, primero fíjese lo que hay en los circulares, según la comida que a usted le guste, es búsquela en todos los circulares de todas las tiendas para que se cerciore donde es donde la puede conseguir a un mejor precio. Antes de ir también al mercado o a la marqueta, como usted le llame, también revise su refrigerador a ver qué es lo que le hace falta, qué es lo que tiene, este, si tiene mucho o poco, qué es lo que necesita, revise su alacena, qué tiene, qué le falta, este, para que no compre de más, para que su, su, no se le eche a perder su mandado y no pierda dinero. Este, este, segundo paso, cuando vaya a la marqueta no vaya con hambre porque si usted va con hambre a comprar comida, entonces usted va a agarrar muchas cosas ricas o que se le antojan porque lleva hambre. Este, y eso es lo que va a pasar que va a hacer que usted gaste de más en su, en su, en su despensa. entonces antes de ir usted al mandado a comprar su mandado primero coma coma un cereal o si va de carrera un cerealito un granola con yogur o si a usted le gusta almorzar desde que se levanta le gusta almorzar bien le gusta almorzar bien huevos, frijolitos, tortillitas entonces yo les recomiendo que siempre primero desayune antes de ir a comprar comida para que no gaste de más en cosas que se le antojen porque lleva hambre cuando salga cuando salga a pasear cuando salga a pasear con sus hijos el fin de semana o cuando vaya a salir con una amiga yo les recomiendo que en cuanto usted ya tenga estos cupones que las tiendas que los restaurantes dan estos cuponcitos que dice que llévate una y te dan otra gratis en cuanto usted ya los tenga échelos al carro échelos al carro por ejemplo si usted tiene dos, tres niños a los niños les gustan mucho las hamburguesas y eso los chicanagas y todo eso entonces échelos al carro y para que cuando usted vaya a comer y vea vea que le conviene que puede agarrar de aquí entonces va a ver que va a ahorrar va a agarrar una una gran diferencia en lo que pague usando estos cuponcitos pues yo creo que son cuponcitos aunque ellos no le ponen este código de barras pero le ponen un número el numerito que está aquí y es así como ellos lo manejan ¿verdad? entonces este o si no también fíjese si el restaurante al que usted va tiene aplicación este dice que tiene aplicación a mí me gusta ir aquí a este el Wendy's yo casi nunca voy a comer así hamburguesas y todo eso pero una vez a la semana llevo a mi hija a comerse una hamburguesa entonces yo prefiero comer en casa ¿verdad? pero una vez a la semana pues como está chiquita y eso pues la la dejo que se coma una hamburguesa entonces cheque si si el restaurante que usted frecuenta de comida rápida tiene aplicación y si tiene aplicación pues bájela para que ahí también tiene cupones de descuento que usted puede usar o si no pues esto yo ve sé esto que aquí dice el código por ejemplo aquí dice cupón código aunque está muy muy chiquito y tiene el número 42 pues está muy 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 pequeño pero está ahí a ver si lo pueden ver pero bueno entonces yo le recomiendo que cuando usted vaya a salir en familia y eso echen estos cuponcitos al carro para que este no gasten demasiado o si bueno una vez al mes por qué no pencarse la valla verdad y y gastar un poco pero miren todos estos cuponcitos en comida este es del Tag Junior también en el McDonald's tiene su su aplicación y ahí también pueden este bajar la aplicación y ahí también pueden agarrar hamburguesas gratis amigas entonces yo le recomiendo que cada vez que salgan o o en cuanto usted ya tenga estos 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 cuponcitos échelos a su carro para que cuando salga pues una comida rápida pero que le salga a un bajo costo y no y no salga para ningún demás bueno eso por un lado entonces esto lo vamos a dejar aquí bueno paso número 3 ah baje ah recicle la comida recicle bueno ya les había dicho que baja las aplicaciones si que se fijara si los restaurantes que usted frecuenta tiene aplicaciones para que las baje y así también le pueden hacer descuentos verdad a la hora de pagar pero paso número 4 es que recicle su comida y a que me refiero este por ejemplo yo el otro día hice sopes hice sopes de chorizo con con champiñones y le puse poquita cebollita al guisado que le iba a poner a los sopes entonces me quedo me quedo y entonces eso lo puse en un trastecito pequeño y al día siguiente lo hice con huevo entonces ya me salió ahí un desayuno de huevo con chorizo y champiñones y quedó muy bueno la verdad eso es lo que a mi me gusta hacer este reciclar la comida si tenga la precaución de que si es comida delicada para que esté consciente que la tiene que hacer al siguiente día que lo tiene que comer al siguiente día o si no también lo puede que lo puede congelar por ejemplo yo a veces este hago cuando hago pozole hago para dos días ahí también se ahorra gas agua tiempo porque pues este no está volviendo lo hacer entonces hago para dos días comemos un día y el otro día lo guardo pero que que alcance para comer bien así el el siguiente día que vamos a comer verdad estar segura de que va a alcanzar bien para volver a comer la siguiente vez entonces a muchas lo lo congelan este porque lo van a comer en más más tiempo no tan rápido pero por ejemplo yo por ejemplo lo hago un miércoles y para el para el sábado volverlo a comer comer pozole así también no no tengo que preocuparme en qué voy a hacer de comer el sábado verdad también un día de descanso para nosotros si no tener que cocinar tanto también así por eso a veces lo hago lo hago así también de esa manera con el caldo de res hago para dos días este para comer un día y ya la segunda vez que vaya a comer que sea fin de semana para que este así yo también descanso un poco de la cocina verdad y así reciclo comida y y también se ahorra uno ahí bueno también el otro de los tips es cuando haga comida en especial o que tenga cupones de comida en especial de algún producto que ese producto no se vaya a echar a perder rápido que no sea persevero en poco tiempo este que se pueda congelar que se o que tenga la fecha de expiración que todavía su fecha de expiración sea prolongada sea para más tiempo que le va a durar su comida este cuando haya así comida en especial que le dure cómprela cómprela y vaya almacenándola este siempre fíjese en la fecha de expiración o o si se puede congelar verdad para que también ahí se aburre entonces ya cuando usted va a comprar su comida este ese producto ya no lo tiene que comprar porque ya lo tiene en su almacén en en su casa en su en su alacena o en su refrigerio en su congelador y ya no se tiene que preocupar por comprar ese producto siempre y cuando la fecha de expiración no sea para poco tiempo si es para poco tiempo entonces compre solamente lo necesario y también fíjese en sus en su en su comida que tiene este no compre comida abundante que se eche rápido a perder porque perderá dinero a la larga porque si usted compra mucho por ejemplo mucho pan que ese se echa a perder pronto o sabritas o galletas o cereales que se hacen feos o la leche o huevo a veces el huevo no lo alcanzamos a comer si compramos en cantidades grandes porque el huevo se echa a perder aunque esté en el refrigerador entonces este el huevo hay que irlo casi siempre semana con semana irlo rolando rolando para poder usarlo entonces este pero no no comprar comida abundante que se que se eche rápido a perder porque eso le va a generar que pierda dinero a la larga porque va a ser comida que va a tener que tirar que no va a poder usar que se le echó a perder entonces eso le va a generar una pérdida de dinero en un largo tiempo siempre fíjese siempre revise ya que usted traiga su mandado su verdura su pan sus latas su carne este siempre ponga lo que ya tiene póngalo arriba para que usted eso es lo que vaya agarrando primero por ejemplo lo congelado lo que va en el refrigerador la verdura sáquela y ponga lo que acaba de traer y lo que ya tenía póngalo encima para que este a la hora que usted va a agarrar algo ya nomás lo agarre y no agarre lo nuevo para que salga primero lo que usted ya tenía lo viejo y y este también así pueda ahorrar más porque si usted agarra primero lo que acaba de traer por ejemplo en verdura entonces a a mejor hoy usted puede hacer un guiso con el que podía usar una verdura pero si usted agarró lo nuevo y dejó lo viejo entonces para el día de mañana a mejor esa verdura ya se le echó a perder ¿verdad? entonces siempre ponga lo nuevo abajo y lo viejo arriba también hágalo así en su despensa con sus latas fíjese que sus latas cuáles las trajo primero y las que va trayendo después vaya poniéndolas atrás o según como usted las acomode para que siempre vaya agarrando lo lo que ya tenía lo que ya tenía y lo que acaba de traer pues le dure y le dure un poco más ¿verdad? entonces estos son unos de los tips que les doy ahora y vamos a ver qué es lo que trae los circulares esta semana bueno y vamonos primero con el circular de la Pons aquí la Pons trae estos cuponcitos en esta sección en este pedacito que se hace así y estos son cupones que son por los 7 días de la semana los dice aquí cheque si hay algún producto que a usted le gusta aquí y para que use este cuponcito y le salga mucho más económico su compra y aquí tiene atrás la sección de 5 por 5 ya sea 5 que valga 5 un producto o 3 por 5 también si hay algo que le interese no sé lo que encontré en este circular pero aquí está el jabón el AL este está a 1.99 no creo que haya cupón no estoy segura y es límite de 3 bueno y ahora estamos aquí con el Smano que se me hizo barato el cereal a 1.69 te descuentan tienes que agarrar 4 productos y en esos 4 productos te descuentan 2 dólares o sea 50 centavos en cada uno de los que usted guste de los que están aquí en la listita también este está barato a 1.89 queda barato con el descuento de 50 centavos y si usted tiene el cupón de 50 centavos en 2 entonces le queda aún mucho más barato no estoy segura si para el cereal también haiga pero así es como está el circular y ahí es a a lo que me parece bien es que es el espinazo el espinazo de puerco a 1.49 la libra y en la y en esta en las Maren Fano tienen buen producto buena carne y pues aquí en la fúrfules a las fresas a 1.99 a cada cajita me imagino a ver si están a 2 por 5 en otros lugares y ahí está 1.99 y que así fue todo lo que miré aquí ahora vámonos aquí con el este del circular de la Cárdenas este y miren aquí está anunciando que según este Ramón Ayala para lo que les gusta el baile a mí no pero que boletos gratis dos boletos gratis dice ahí bueno pero la cebolla es lo que les quiero enseñar 4 libras por 99 el chile este el chile pasilla para hacer chiles rellenos 2 libras por 99 me parece bien aquí está el aceite a 1.99 cada uno este el benzo también me parece bien este está ahí la mojarra entera a 1.99 la libra pues también me parece que está bien entonces aquí miren este cuponcito de las galletas de las galletas este en arrisco y es en cuando te llevas dos entonces chequen las galletas como están ahí y si les conviene usarlo pues úsenlo y si no pues no yo siempre así le hago si no me conviene usar un cupon simplemente no lo uso si me conviene lo uso y si no pues no el huevo miren pues este son a 20 huevos trae cada cartera a 2.49 pero te tienes que llevar dos porque pues ahorita el huevo está un poco caro en la walmart la tortilla de la superior está buena miren yo ya la probé y la verdad que me gustó me gustó la tortilla de la superior yo a veces compro estos servilletas cuando no tengo de las Fiora están a buen precio a 2.99 es como que por ejemplo si agarras a veces cuando uno no tiene que agarra una una sola un solo paquetito te sale a 99 centavos pero si agarras un paquete de 6 pues te ahorras 3 dólares porque si agarras 3 1 1 1 son 3 dólares pero pues si agarras este paquete así te ahorras 3 dólares a la larga mire el aceite el aceite este nutriole a 1.79 me parece bien y el café miren parece que todavía sigue 3.99 cuando te llevas 2 y el aceite más sola cuando te llevas 4 a 2.29 y así es como está la fruta y la verdura ahora miércoles en la superior y así es como va a estar el resto de la semana ahora el circular del del super se me hizo que viene muy pobre el pollo miren a 59 centavos la libra pero una vez yo lo compré ahí y estaba todo baboso el pollo no es super por eso no me gusta comprar pero el huevo a 1.99 la cajita de 18 el agua eneaga 5 por 10 pues aquí la cebolla pero en la superior está a 4 libras por 99 ya lo que les dije y el aceite nutriole también aquí lo tienen a 1.79 y estas pero ya ven que en el smile and fun ahora está más baratas que aquí a 1.79 y miren aquí el este chamorro de res a 1.79 que esto es para el jueves la carne el jueves así es como va a estar y las tiritas de puerco que se pueden hacer en chile verde con unos cuculitos a 99 centavos la libra y los champiñones a 99 centavos la cajita es donde más barato está los champiñones porque en otros lugares está un poquito más caro bueno y ahora vamos aquí con el Stereo Brothers que el Stereo Brothers no mire gran cosa pero están estas sudas cuando te llevas 4 88 centavos si a usted le gusta tomar sudo y la verdad no mire casi nada casi casi nada esto es como ponche es como ponche este a 99 centavos por lo que mire y pues a las galletas ellos manejan tienen también su aplicación y te vas a Stereo Brothers punto com cupon y ahí hay cupones miren para estas galletas hay un cupón de un dólar el límite de 4 ofertas aquí pues en esta tienda la Sprouse Sprouse o no sé como se llama mire esto que es la fruta congelada pues si a usted le gusta hacerse su licuado 2 por 5 y eso lo que mire aquí la verdad no mire casi nada tampoco aquí en la Rouse el aguacate 69 centavos cada uno este me imagino que es de los grandes me parece que está bien no está tan mal la leche 2.9 me parece que está bien aquí esto miren la avena los yogurts la limonada a 99 centavos dice cuando te llevas 5 productos es buy 5 te quitan 5 tienes que agarrar 5 y los puedes combinar los puedes combinar con los que tú quieras ahí está la mantequilla o la leche el pan este aquí se me hace barata la avena a 99 centavos yo agarraría la avena a lo mejor una mantequilla un pan unos 3 cajitas de avena y una mantequilla y un pan a lo mejor así le haría yo la leche esta que también es la misma sección buy 5 te quitan 5 eso floridas el jugo de naranja 2.49 o estos biscuits están buenos la leche de almendras son 1.99 quedaría recuerden tiene que ser 5 5 productos y también aquí están estos además que quizá un poquito más caro la fruta congelada 3.99 pero miren esto también está bien el queso Philadelphia a 1.99 también te tienes que llevar 5 es la misma sección de llévate 5 y te quitan 5 y también este este champú no se me hace tan tan caro aquí porque también hay cupón para este para este producto y más aparte con lo que ellos te quitan pues te queda te quedaría a un buen precio si es que no lo compras en CVS y la y la sandía miren 33 centavos la libra me parece aceptable el precio bueno y aquí estoy con mi libro de cupones que yo cojo gratis a la casa que trae para este café del Dunkin Donuts y traen también este cuponcito para las Donuts este y miren trae esto trae el el de Nexus y el de 3M arriba ya no trae nada y aquí trae el suave el suave ya está y aquí también este de hombre para los niños desodorante y la crema trae mucho cuponcito este libro gratis y todo lo del Dove ahí ahí está también lo del Axel yo casi nunca compro Axel la verdad y miren hasta la la Noxema y la Pons también y el Simple me parece muy 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 bien este este librito de cupones gratis este es para Kares y Santis trae mucho cuponcito para el el T y pues parece que eso todo ah no miren aquí también trae del Dove lo para los los niñas niños y para uno de mujer verdad y ahí para la medicina y eso es todo lo que trae y también venía en los circulares este cuponcito del Paris City este de cinco dólares cuando te llevas nueve dólares y más hasta más pues no creo que se tenga que usar solamente en las cosas de Halloween te quitan cinco dólares mira y me parece bien porque si tienen una fiesta por ahí que van a hacer o si están juntando sus dulces para Halloween o les gusta adornar pues este cuponcito pues está está muy bien para para su evento yo pues hola amigas bueno pues aquí estoy pues ya voy a comer me hice un sope y tiene chorizo chorizo con champiñones lo hice el chorizo con champiñones bien partiditos y poquita cebolla entonces este tiene frijoles tiene frijol el sope chorizo con champiñones y cebollita y lechuga y quesito fresco y aquí me voy a comer esta sopita de fideos que le eché poquita salsa verde eso es lo verde que se ve allí esta salsa verde que hice que sin salsa yo no puedo vivir amigas por eso ya miren ya me hice mi frascote porque cuando no tengo salsa sufro y pues mi niña también se va a comer su sopecito con frijolitos y quesito fresco porque a ella no le gusta la lechuga ni el chile y dile pues dile hola dile bye pues bye 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 ok amigas pues eso en este video espero que sea de su agrado este no olviden suscribirse a este canal si es que aún no lo han hecho oh miren mis dedos miren así me quedaron ya ven que les dije que me quemé todavía me estoy recuperando de aquí aquí todavía tengo costra pero así me quedaron mis dedos este me quedó totalmente limpio de mi color también no se me nota nada pero esto si esto si me quedaron un poquito así medios feitos pero espero que ya pronto pues cambie de color la piel que tengo aquí y pues aquí esto también y aquí y aquí en este chiquito pues no me pasó nada pero pues así es como tengo mis dedos bueno pues tengan cuidado ya saben a la hora de cocinar y pues nos vemos hasta la próxima que quiero les m le m a m m Gracias por ver el video.